El olfato es un sentido fundamental en la vida diaria de las personas, pero ahora se ha demostrado que sirve también para estudiar el pasado mexicano a partir de la época prehispánica. El olfato y los olores son objeto de estudio para las, o sea, no solo para las ciencias, no es solo un fenómeno fisiológico, sino que también es un fenómeno, es un objeto de estudio para las humanidades, para las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque más allá de que cada uno tengamos nuestras propias experiencias olfativas que nos son propias, todo eso, o sea, vamos a darnos cuenta que en todas las sociedades hay preferencias y que esas preferencias son compartidas, o sea, hay una sensibilidad que es cultural. Las herramientas lingüísticas y los materiales arqueológicos son elementos que a los investigadores les permite reconstruir los paisajes olfativos y sensibles en general como fuentes históricas. En realidad dentro de cada sociedad se van a asociar ciertos valores culturales con olores específicos.